Noticiero Netsport TV Ligas Low Pitch Campestre Noticiero Netsport TV Después de un buen torneo del escuadra del Cifra Naer, llegó la recompensa para esta escuadra, ya que consiguieron llevarse el campeonato de la Liga de Low Pitch, la cual hasta este torneo, que acaba de terminar, lleva el nombre de Raimundo Cisneros Ríos, auspiciada por el T-Club Campestre de Durango. Bastaron dos emocionantes encuentros para que este equipo lograra quedarse con la corona de la categoría B, ya que el equipo representante del club campestre de esta categoría no pudo ante el buen juego mostrado por los Cifra, esto desde el primer encuentro, el cual lo dominaron y terminó con marcador en la pizarra de 13 carreras a 2. Para el segundo juego se esperaba que el club campestre demostrara por el simple hecho que fueron los líderes del torneo, lo cual nunca pasó, ya que la escuadra ahora campeona no se los permitió en ningún momento del encuentro, y sin más ni menos los dejaron con el segundo lugar al volverlos a derrotar 9 carreras a 3. Así después de un mal torneo, dentro de la categoría B, en el cual la escuadra del Cifra bajó a la categoría B, mostraron nuevamente de que están hechos al conseguir el campeonato y subir sin ningún problema a la categoría donde pertenecen y no debieron de haber descendido nunca, por ello ahora están confiados en que harán un buen papel para esta nueva historia. Ricardo Flaco González fue el pitcher ganador, mientras que César Cardoza se quedó como el perdedor. Humberto Herrera, Alberto Nogueira, Guillermo Sánchez, Fernando Castro, Juan Ángel Cervantes, Gustavo Valencia, Julio Gutiérrez, Gerardo Nogueira, Alfredo Navar y Antonio Garibay Pérez son los integrantes del equipo ahora campeón de esta liga. Por parte del equipo del campestre, jugaron Héctor Name, Eduardo Morales, César Cardoza, Tufitspa, Carlos Morales, Constantino Ibarra, David Mendoza, Uriel Coronado, Gustavo Mijares, César De Cruz, Mauricio Siles, Sergio Villarreal, César de la Torre, Diego Urbina y Ernesto Vela, entre otros. ¿De qué equipo? Antonio Garibay, manager. ¿Su opinión de la final? Una final muy cerrada, ellos tienen un equipo muy bueno. ¿Qué opinan de sus jugadores? No, nosotros jugamos muy bien, todos los jugadores son grandes jugadores. ¿Qué espera para el próximo torneo? Esperamos mantenernos en la categoría A y tratar de pasar a finales. ¿La liga en general? Muy bien organizada ahí, la mejor liga del mercado avanzada en los años. ¿Posición? Fischer. ¿Tu opinión de la final en general? Un juego muy apretado, donde se decide el juego en la primera entrada, donde se quedan con casa y en el fin auto, y no anotan carrera. Eso da confianza, en esa misma entrada ya nos fuimos arriba, en las siguientes nos fuimos arriba. Y cuando llevas ventaja, te echas con más confianza. ¿El equipo en general? Tremendo, o sea, todos filtearon. Dos jugadores, nosotros, John con RON, como quien dice, sin error. Uno o dos errores, pero separados. ¿Qué se espera para el próximo torneo? Pues, en primera, los equipos están mucho más fuertes, mucho más fuertes. Pero acabamos de bajar y subimos los jugadores, o sea, que quiere decir que mantenemos el nivel. Y bajamos porque perdimos seis juegos en la séptima entrada. Si no hubiéramos estado en finales, o sea, última entrada fatídica de la temporada pasada. Gustavo Valencia Rosales. ¿Posición en el equipo? Segunda base. ¿Su opinión de la final? Pues, es un juego muy reñido, sobre todo con la participación de los jóvenes, que juegan bien, tiene muy buen nivel. Y sobre todo, el entusiasmo que le ponen. Con un buen ambiente de camaradería entre los equipos. Es lo más importante, la camaradería. ¿Qué se espera para el próximo torneo? Esperamos hacer un buen papel en la categoría A, que es a donde ascendimos. Y ojalá y se repita lo que hoy hicimos. ¿Algún saludo hacia la gente o algo especial? Que traigan a sus familias, que convivan de manera sana en estos espacios. Noticiero Nenes Sport TV Ligas Low Pitch Campestre Noticiero Nenes Sport TV